Trabajo de la Cámara Cali, la Cámara de la Cámara ¿Nos vemos en el próximo chavala? ¿No? ¿Esto es una cumpida? ¿Pero ya vienen todos saliendo? Sí, vienen todos saliendo Vamos Vamos a mandar una gente de todos lados Este es el golpe ¿No? ¿Una bendita papá por mí? Gracias a Dios, Nuestro amistó ¿No quieres nada? ¿No puedes, porque no haces fuerza ahí si es? ¿Tiene profundidad? Sí. Aquí la tengo yo. Aquí la tengo yo. Aquí la tengo yo. Sí, es lamentable que tenemos varios compañeros heridos, uno de gravedad, una compañera de gravedad, lo cual pues en estos momentos fuimos reagrupados nuevamente, tuvimos que desalojar el área ya que pues estas personas posterior del desalojo se reagruparon, posteriormente arremetieron contra unidades personal de la Policía Nacional Civil con el resultado de aproximadamente 10 unidades de la Policía con varios daños en su estructura, así como también tenemos posiblemente algunas armas las cuales se utilizan para de medios disuasivos perdidas y otras situaciones, pero en estos momentos estamos en plena reunión ya con los mandos correspondientes reagrupados nuevamente en un área específica en esta ruta principal hacia el fluido, en donde posiblemente podamos intervenir nuevamente, está buscando esas estrategias. El objetivo de la Policía no solamente es desbloquear, sino que también cuidar la integridad física tanto de los niños como mencionaba y de personas adultas, que estas personas, estas organizaciones no gubernamentales se dedican pues a poder incitar a las personas, en este caso a líderes comunitarios para poder provocar este tipo de desórdenes. Esperamos de que la situación no amerite una intervención mayor, en lo cual podamos nosotros tener más compañeros heridos, pero esperamos de que la población ponga esa actitud, independientemente tenemos cuatro personas en este momento que son detenidas, entre ellos tenemos a un posible líder principal de este tipo de acciones, el nombre que corresponde al señor tenemos los detenidos, primero se llama Carlos Juárez de 57 años, él pertenece a una organización denominada Nuevo Día, también tenemos a otras personas en este caso, otra persona de nombre Marco Tulio Vázquez de 39, Domingo Pérez Ábalos de 23, Santos Bernaldino Pérez Ábalos de 22 y una persona detenida de sexo femenino, la cual en este momento está siendo documentada en la Policía Nacional Civil de la subestación de Chiquimula, esperamos de tener ya los datos por exponer, ya que esta persona pues fue sorprendida documentando a los mismos compañeros de la Policía Nacional con el objetivo que estamos ignorando en este momento y según información de investigación que tenemos también pertenece a una organización sindical, esperamos pues que ellos respondan por los actos que están cometiendo en estos momentos por incitar a la población.